un buen día en esta oportunidad vamos a ver cómo darle un mayor realce a nuestra área de estudio acá bueno voy a hacer a nivel de sudamérica entonces esto va a funcionar igualmente para para cualquier lugar que ustedes deseen destacar dándole otro tipo de realce al convencional esto es muy sencillo acá en artes pro nos vamos a ver en el menú map justo acá en la caja de grupos donde dice el layer hay este botón este icono que dice a graphic layer hacemos clic ahí nos vamos donde dicen gráficos y acá donde dice insert en este cuadro podemos ver por ejemplo en polígono que tenemos diferentes opciones entonces podemos seleccionar sea un cuadrado un círculo o cualquiera de las otras formas que están disponibles en este caso voy a seleccionar un círculo por ejemplo hago clic y lo dibujo dibujo en el lugar donde quiero dar el realce por ejemplo lo voy a poner por aquí ahora hago nuevamente clic sobre la imagen si no está disponible acá el panel hacemos clic derecho y nos vamos donde dice propiedades 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 en símbolo vamos a seleccionar este botón donde están las capas dice layers desactivamos el sol y el relleno y sólo quedamos con el sol y stroke y lo cambiamos a gradient stroke ahora sí acá donde dice width el ancho le vamos a poner esto quiero que lo que quede claro es dependiendo de del tamaño que ustedes deseen dar al realce y también dependiendo de la escala pero yo creo que en general funciona con unos 20 30 o hasta 50 en este caso le voy a poner unos 40 40 por decir 40 de ancho y acá un offset para que se aleje le vamos a dejar un 10 eso también pueden jugar entre 10 a 20 o con los valores que ustedes deseen entonces si le damos aplicar podemos ver aquí clic me hace este círculo que parece una dona nuevamente vamos a caer en símbolo al capas a las propiedades y acá donde dice apariencia para ver vamos a ir donde dice color echen properties y aquí vamos a hacer algo muy sencillo por ejemplo el primer que está en negro el primer color que está en negro acá del gradiente lo vamos a dejar en blanco y le vamos a poner una transparencia del 100% y el segundo que está en blanco lo vamos a poner en negro o también pueden seleccionar el color de su gusto con esto la ventaja es que ustedes pueden jugar a este no le ponemos la apariencia y le damos en ok le damos aplicar y pueden ver cómo me ha destacado esta parte pero para mejorar la apariencia igualmente podemos ir a las propiedades en símbolo en las capas y jugar por ejemplo acá puede ser dejemos de un 30 y el offset dejemos de un 5 por decir aplicar luce de esa forma pero también podemos ir a las color echen properties y agregar más divisiones a la barra continua por ejemplo acá que me venga hasta por ejemplo a una posición del puede ser del 70% y aquí con una transparencia del 60% por decir también puedo agregar otra a ver bueno esta pasemos la cam y acá ver una transparencia igual dejemos de un 60% y por ejemplo la agregamos en la posición hacia el 98% entonces acá si quiero cambiar de color por decir al cuadro negro al color negro lo cambio por decir a un naranja le damos ok aplicar podemos ver que nos da este efecto y por ejemplo de la misma forma puedo agregar otro por ejemplo me ubico en graphic layers en graphics por ejemplo ahora voy a seleccionar un cuadrado o un rectángulo lo ubico en esta parte simplemente hago lo mismo en symbol desactivo el solid en stroke le dejo el gradiente acá tenemos los colores del primario bueno voy a hacer de otra forma lo dejo en blanco el secundario lo dejo en negro ahora voy a las propiedades al principal lo dejo con una transparencia del 100% aceptar de un ancho este lo voy a poner unos 40 un offset de unos 5 aplicar y podemos ver que estamos destacando esta parte por ejemplo de nuestra área de estudio nuevamente hago clic en las propiedades y puedo cambiar el color en caso que guste o ajustar la escala de colores acá me pongo un azul aplicar es otra forma también de destacar nuestra área de estudio y bueno en el layout podrán ver que queda de esta forma y espero que sea de su ayuda de su utilidad lo pueden aplicar en sus trabajos sobre todo en sus presentaciones finales muy bien esto ha sido todo entonces nos vemos en una próxima oportunidad si te gustó no te olvides suscribir al canal dale un me gusta a este video y compartilo por todos los medios sociales muchísimas gracias no te olvides gracias no te olvides no te olvides notar